Mediante la estrategia de protección y restablecimiento de derechos a niños, niñas y adolescentes, la Policía Nacional capturó a cuatro presuntos delincuentes que abusaban de la integridad y formación sexual de varios infantes en la ciudad del puerto. Durante la etapa de indagación de más de seis meses, investigadores adscritos a la Policía de Infancia y Adolescencia lograron obtener elementos materiales de prueba que permitió que la Fiscalía de Buenaventura solicitara ante los jueces de control de garantías las órdenes de captura contra varios sujetos que utilizaban su condición de familiar o amigo para acechar a sus víctimas, menores de 14 años. Es así que la institución policial puso toda su capacidad humana y tecnológica para lograr la individualización, identificación y captura de los responsables de los abusos sexuales de varios infantes. El procedimiento se realizó en el corregimiento La Bocana, sector conocido como Shanghai, donde los uniformados logran la captura de John Freddy Salazar Otero, de 33 años. José Huber Porto Carrero, Cetre, de 47 años. Segundo Parmenio Solarte Castro, de 41 años, solicitados por el delito de acceso carnal abusivo con menor de 14 años, mediante orden de captura de fecha 19 y 26 de abril del 2016, emanada por un juzgado de Buenaventura. Asimismo, en la Comuna 11, exactamente en la carrera 55 con calle Cuarta, del barrio Ciudadela Colpuerto, la policía capturó a Félix Fernando Ibargüen Castañeda, de 43 años, quien es solicitado por el Juzgado Tercero Penal Municipal, con funciones de control de garantía de Buenaventura, mediante una orden de captura por el delito de acceso carnal abusivo también con menor de 14 años.